Lente, y vamos a aprender a limpiar, a separarlo, a cortar varios cortes de acá. Vamos a hacer una clase en vivo, pero ¿sabes qué? Después del corte, ahora, quédate en pantalla que enseguida volvemos con más, con mucho picante. Encima también, voy a hacer la cocina. Ah, yo pensaba que yo necesitaba las extensiones. No, si quiere, ya sabe, si le consigo, corto. ¿Vos decís? No, no necesito todavía. Todavía tengo este hopo de arriba que va pechando. Escuchame una cosa. ¿Qué vamos a hacer? A ver, organizamos la cocina siempre, al principio, cuando tenemos una cena o algo. Lo ideal es hacer las cosas rápido, o sea, ir usando los tiempos muertos del horneado para poder justamente darle más tiempo al tema de la carne en este caso. Mirá, ahí tengo unos tocinitos, unas pancetas. Mirá lo que es eso, por Dios. Impresionante. Mirá, ¿eso qué va a hacer? Lo he puesto ahí porque eso lo podés poner también en la sartén, ir dorándole en la sartén. Hemos elegido el horno porque es un poquito más parejo. ¿Qué le estoy poniendo? Un poquito de pimentón. ¿Querés ponerle ají? Le podés poner ají tranquilamente, no hay ningún problema. ¿Le querés poner merken, que es un condimento también chileno, que es así como un pimentón medio picantón? También ají panca. Le podés poner todo, páprica también. Si no, pimentón, el dulce, el extra dulce que conseguimos, si querés un poquito, pero un poquito nomás de ají, va espectacular. Eso tiene que estar en un horno medio hasta que esté crocante, a no quemarlo. Va a sacar mucho aceite, así que no se le pone nada de materia grasa, ¿bien? Otra asadera, mirá de rápido que vas, vas con trocillos grandes las verduras. Vamos a hacer una guarnición aromática que es una de las que más usamos acá en Tucumán, que es, mirá, estamos poniendo zanahoria. Pedacitos grandes, esto después va al plato, ¿no? Ojo, ojo, va al plato, así que a cuidarlo. Y acá tenemos morrones, ¿sí? Estos morrones y estos pimientos, ¿cuál es la diferencia con la zanahoria? Tienen mucha más cantidad de agua, entonces se hacen más rápido, son más blanditos. Si lo ponemos al mismo tiempo con la zanahoria, ¿qué va a pasar? Se van a quemar. Entonces, vamos primero una media horita, 20 minutos con la zanahoria, que tome, se vaya ablandando, y después agregamos, también en pedacitos grandes, como podemos ver, los zucchini, sacamos cabitos. En los zucchini sacamos, por favor, el cabo. Ese cabito, mirá, este por ahí, que ustedes lo tocan y tiene un poquito, ¿sabes qué? De, este, como de janitas. Tiene janitas, entonces lo vamos a sacar. Pero esto ya queda listo, así como lo ves. Pimientitos, cortamos el capuchón. Chao, lejos. Bien, eso no lo vamos a usar. Sacamos semillas. Sacamos. Y queda, no le ponemos las semillas, pero tampoco lo cortamos, ¿sí? Solamente es sacarle semillas. Acá, a ver si podemos ver, tenemos otras semillitas. Chao. No se lo corta. No se lo corta, no se lo corta. Lo vamos a dejar que tenga textura, que esté entero. Eso, la verdad, que va a beneficiar muchísimo después la cocción. Vamos corriendo un poquito esto para acá, ¿bien? Porque esto va al horno enseguida. Horno fuerte. Precalentamos siempre el horno a máximo y después lo bajamos un poquito. Mirá que tengo acá. Qué hermoso. Una belleza, por Dios. Mirá lo que es el popular filé. Te vas a Buenos Aires y se llama lomo. No entiendes nada. Te vas a una canizaria y dices, che, por favor, dame un filé. No entienden nada. Te dame un churrasco. Tiene que explicarlo. Entonces, claro, esto, Buenos Aires, lomo, ¿bien? Tiene tres partes, si lo podemos ver. Tiene lo que es la cabeza del filé, que es la parte un poquito del principio, más grande. Bicarna y entré. Bicarna y entré, exactamente. Tiene todo lo que es el cuerpo del filé. Si lo podemos ver con el grato. Y no es molida. Y no es molida. Y qué tenemos acá. Tenemos el cordón del filé. Sí. Con esta música, porque la verdad que va. El cordón, chao. Mirá de fácil que se va. Se va facilísimo. Si vos ves. ¿Se va para acá? No, no se va para ahí. No se va, Ibero. Para no lastimar un poco, vamos a ir sacando. Tratala bien. Escuchame. Pero esto se trata bien, porque si es un corte que duele un poquito. Que duele. Es un corte, ojo al piojo. Acá lo tenemos que aprovechar entero, ¿sí? Pero por favor. Si podemos ver, ahí está la cabecita del filé. Hasta los tornillos con la grasa te engraso. Mirá, ahí está. Cuando se hace más finita, ahí recién vamos a cortar. Estamos enseñando. Esto tiene la misma calidad que el filé. Eso hay que decirlo. No, acá al lado mío tengo un platito. No te preocupes. No, no, no. Tiene la misma calidad. El cordoncito. El cordoncito, la cabeza del filé tiene la misma calidad que el filé. Nada más que, bueno, para esta receta de torneo no va. No va, exactamente. Casi digo no sirve. ¿Cuánto pesa eso más o menos? Esto debe estar pesando unos dos kilos y medio con cabeza. Y es un filé grande y cordón. No hagas números, lo único que te pido. No, déjalo ahí. De acá, dentro de lo que es, mirá, si ya lo tenemos, esto se limpia un toquecito de la grasa que le queda, pero no te preocupes tanto y no te volvás loco de sacarle tanta materia de grasa porque está bueno. De acá salen... No tiene nada de grasa eso. No tiene nada de grasa. Ahora ya vamos, te voy a mostrar. De acá salen varios cortes, ¿no? Acá tenemos el torneo, 140, 180 gramos, más o menos en la porción que tiene que llevar, ¿sí? Sí. De ahí hay una que es un poquito que son el doble bife, ¿bien? Este, y después el filé miñón, el popular filé miñón, que se lo usa mucho para el cerdo, pero en lo que es el filé acá en la ternera es justo la puntita esta, ¿bien? El filé miñón. Sería el bife elegante, así se le llama. Ah, mira vos. Le canta y todo. Para que vean un poquito lo que es el perfil, ¿bien? Si podemos ver. Perfil, sacarle DNI, invitado a la casa. Super magro, es un corte que es un músculo en realidad del animal que se usa muy poco, ¿sí? Se usa para reproducción este nervio, entonces por eso se usa muy poco, ¿bien? Ah, mira vos. Entonces, exactamente, eso es lo que están pensando mucho, ¿bien? Escuchame una cosa, de acá, más o menos. Nervio que se usa para reproducciones y se usa muy poco. Músculo, músculo, no nervio, vos has dicho. Músculo, ¿qué es el nervio? Músculo, ¿qué es el nervio? Ahí está, vos has dicho, no tiene un nervio, no. No, acá los nerviosos son otros, más o menos. Mirá, 140, 180 gramos, yo tengo una balanza en la mano, eso es seguro, ¿bien? Me encantaría ponerte a prueba, pero tenés que calcular más o menos, tres dedos, ocho dedos, si podés ver, cinco dedos son 400 gramos, ¿bien? En el filé. Depende cómo sea. Tres dedos, no, es... Claro, lo que pasa es que tengo mano chiquita, vos tenés mano como para kilo y medio, te digo ahí. No, 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 esto está calculado, esto está calculado. ¿Está chequeado? Sí, sí está chequeado. ¿Está chequeado? Ahí está. Bueno. Van a salir y... ¿5 dedos? ¿Me quedo con 5 dedos son 400 gramos? Decís, ¿qué pasa? Decís, mirá, ¿qué va a pasar? Mirá, vas a tener más o menos todo bien parejito y te queda el filé miñón este y decís, ¿qué hago? Bueno, lo das vuelta, ¿sí? A ver. Lo atamos después. Una florcita. Sí, se lo ata, se le da forma, mirá, y queda el falso turnedo que se llama. Mirá vos, falso. Un falso tornadito que queda ahí muy bueno, no se olviden que después con el calor se sella y queda firme. Qué rico. Así que tranquilo. Al horno, verduras, ¿sí? Tenemos papas que las vamos a poner al vapor así, mirá, cortaditas. Ay, las pelaste, ¿por qué trabajaste tanto hoy? Hoy se pelan las papas porque hoy no va, es un plato elegante, no vale el chamullo ese de... Ah, ¿viste que era chamullo? No, no, mentira, escúchame. ¿Viste que era chamullo? El único, lo único que no es chamullo es la calidad de estas verduras. El don de la compradera, ojita. Ah, ya, tenemos cocina del fútbol, nos vamos. Mirá, esas verduras, por Dios. Ay, qué color primera. Colorcito, ¿no? Llevan un poquito ya la zanahoria, cebollita, ya lleva su base, bastante importante. Acabamos, hace cinco minutos pusimos los pimientos, que vayan largando jugo. Y ahora, ¿sabés qué? Mirá, viene lo mejor. Qué ricos que son los zucchini, por Dios. La verdad que son unos zapallitos espectaculares, sí, súper livianos. Y ahora vamos a empezar a darle un poquito de sabor con honguitos. Sí, honguitos al horno. Van muy, pero muy bien. Si conseguís enteros y conseguís frescos, muy bueno. Si no, no te hagas ningún problema. Busca esos honguitos de lata que también tiran muy, pero muy bien. Mirá lo que tengo acá, sal. Importantísimo, un toquecito de sal. Color, ¿con qué le vamos a dar? Un poquito de color. Con pimentón, vamos a ir dándole ahí. Un poquito nada más, ¿sí? Tac, 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 para que realce los sabores. Y sabor le vamos a terminar dando con un poco de materia grasa. Podés usar o manteca o aceite de oliva, lo que quieras, como para que encierre después y termine de redondear. Yo acá tengo mantequita, mirá. Vamos a ir poniendo arriba. ¿Sí? Qué bueno. ¿Esto qué es? Sí, no. La manteca, la verdad que es fantástica. Porcho, si usted quiere, yo le voy pasando la receta. Me encantaría. No pasamos la receta de la lista de ingredientes todavía. Es el momento, entonces. Me está preguntando. Vamos con la receta. Atención. Esto es como un plato gourmet, pero fácil. Tornedos de lomo con salsa de vino, un filet de ternera, dos cucharadas de aceite de oliva, tres cebollas, 300 gramos de panceta, una cucharada de aceite de oliva, 150 gramos de vino tinto, 200 centímetros cúbicos de caldo de carne, dos o tres ramitas de tomillo, 500 gramos de papas, 80 gramos de manteca, sal y pimienta negra, a gusto, dos zanahorias, dos zucchini, tres pimientos, 100 gramos de hongos, portobelo. ¿Puede ser? Sí, sí, honguitos portobelo. Si no conseguís portobelo, unos champiñones. Si no conseguís champiñones, de lata. Come, todas las opciones. Está todo ahí. Hay opciones, hay opciones. Y esto es un... Es bien hacer, entonces, como un plato gourmet, pero mucho más fácil. Hay que dejar por ahí de lado el término gourmet, que hace falta ser un cocinero para hacer determinados platos, cuando no, en realidad, hace falta tener un poquito de organización. ¿Qué tengo acá? Una cebollita, mirá. Se va cortando una cebollita en rodajas bien chiquititas, bien. ¿Corto una pregunta? Sí. ¿Sí me corté los dedos alguna vez? Sí. No, no, no. Esa no. Si se puede reemplazar por pollo, me dicen, en vez de carne. Ah, sí, se puede reemplazar. ¿Sabés que? Estaba extrañando esa pregunta. ¿Sabés que sí se puede reemplazar? Lo podemos hacer con filé de pollo, ¿sí? Bien ahí. Ahí cambiaríamos un poquito. ¿Sabe por qué le pregunto? ¿Por qué? Porque tenemos a Tonetti, que es distribuidora avícola Tonetti, líderes en pollo, pescado, mariscos y huevos. Búscanos en nuestras redes sociales o vení también a visitarnos en la Avenida Ejército del Norte 555. Podés hacer tu pedido llamando a este número 381-5980-144. ¡Tonetti! Exactamente, mirá, volvemos porque te quería mostrar selladitos ya los tornedos. Los sacamos, no está cocinado del todo. Si podemos ver ahí en el medio, está embridadito y todavía está crudo en el medio. Son cinco minutos que al principio se le da ese golpecito de calor. ¿Por qué? Porque vamos a poner un toquecito de manteca en la misma sartén. ¿Viste esa sartén donde está justamente todo, 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 todo el sellado de la carne? Bien, mirá, ponemos la cebollita, salteamos un poquito la cebollita con sal, un toquecito de pimienta y ahí va el vinito tinto de altura de los Valles Calchaquíes, algo espectacular. Esos que solamente en Tucumán tenemos, esos vinos, ese, bien. Corcho, ¿se prueba el vino una copita? Sí, sí se prueba. Se puede probar un poquito y... En realidad se comparte con la sartén. Se comparte, se comparte. Entonces acá lo tenemos en un pocillo, en medio que tomar el pocillo no va. ¿Cuánto tiempo? Hasta que reduzca, se vuelve espeso, se vuelva bien ese terruño tucumano, tantos taninos del Malbec. Bueno, ahí van a quedar hechos una salsa. Vuelve después el torneo de acá y se lo termina de cocinar en la salsa y en un ratito ya está lista esta receta. Sí, señor. Súper elegante, que vos la ves. Y es una receta muy, pero muy simple de hacer en la casa. Gracias, querido coche. Voy con ustedes.